En TV en el 2020 Compartimos series de todo el país, especialmente de la región patagónica ¿Sabés quién soy? Arrodar Escuela Suena Pobladores Zona Andina Interacciones Tierra para quien la trabaja, alimentos para el pueblo Vives en acción Te acompañamos día a día, semana a semana, con contenidos diversos Olvídez TV Fanáticos de nuestro deporte Documentarios de Sebastián Salgado Patagonia Rural Disfrutamos juntos de producciones locales, regionales y nacionales No está loco quien pelea Arreo La pasión del maruchito El agua de la fiesta Esperamos para seguir construyendo la televisión local Somos los zapatos